Hola fotoclipetes, ya ha llegado la primavera y con ella las bodas, los bautizos y las comuniones así que todos los fotógrafos están como locos sacando sus cámaras para hacer fotos a troche y moche pero antes quizás deberíamos ver las opciones que las nuevas cámaras nos traen por ejemplo, digamos, la opción de vídeo por eso nos hemos traído al cuadrilátero de Clipset la Canon 500D y la Nikon D5000 ambos modelos son las propuestas de Canon y de Nikon con función de grabación de vídeo orientadas a un público aficionado que quiere añadir la grabación de vídeo a sus cámaras de objetivos intercambiables las dos llegan al mercado al mismo tiempo así que vamos a echar un ojo a sus virtudes de vídeo porque si solo quieres fotografía hay otras opciones aunque Canon asegura que su 500D graba en Full HD lo cierto es que no es así, ya que el estándar requiere una grabación mínima de 24 fotogramas por segundo cuando la Canon lo hace a 20 fotogramas por segundo por lo tanto, aunque la imagen sí que pueda considerarse de tamaño Full HD porque es 1900x1080 estrictamente no puede considerarse Full HD por su parte Nikon ofrece calidad HD en su formato más básico 720p y eso es precisamente lo que da la diferencia de resolución entre ambas resulta evidente cuando se ven los resultados en una pantalla Full HD ya que la Canon ofrece más nitidez y más detalles ¡Punto para Canon! las cámaras de vídeo necesitan solo de una mano para poder grabar sin embargo, las dos cámaras analizadas requieren de dos manos y a veces incluso de una tercera ahora lo vamos a ver la Nikon necesita de una mano para ser sujetada de otra mano para realizar el zoom y de una tercera mano para el enfoque manual que está aquí así que, Castro Mil, ayúdame eso sí, también puedes utilizar un trípode Canon soluciona un poco este problema poniendo un botón de autofoco en el respaldo de la cámara es algo ruidoso y podría ser un poquito más rápido así que, medio punto para Canon Nikon ha apostado por grabación en formato AVI que es mucho más compatible con los programas de edición doméstica por el contrario, Canon apuesta por el formato MOV la calidad de vídeo y compresión son similares si bien los vídeos de Canon pesan más megas por segundo aunque claro, esto último no es una comparación muy justa porque los vídeos de Canon tienen más resolución que los de Nikon punto para Nikon el sonido es una de las grandes asignaturas pendientes en las cámaras reflex la grabación de sonido en la D5000 es monaural tiene un micrófono aquí y lo mismo sucede con la Canon que tiene el micrófono aquí esto no es muy bueno ni muy positivo en ninguno de los dos casos porque ya existen cámaras que graban con sonido estéreo en el caso de la Canon hay un problema añadido y es que el motor de autoenfoque tiene mucho ruido y se cuela dentro de la grabación de vídeo como ninguna de las dos tiene sonido estéreo y esta tiene este pequeño problema le vamos a quitar medio punto a la Canon una reflex con grabación de vídeo ofrece imágenes donde la nitidez, los detalles, la profundidad de campo y el ángulo de cobertura marcan una diferencia cualitativa insalvable en estos casos los objetivos son de buena calidad y además hay un montón para elegir con lo que tu imaginación podrá dar muchísimo de sí así que un punto para cada uno después de haber probado las dos cámaras en diversas situaciones podemos decir que la Canon 500D supera a la Nikon D5000 en naturalidad de colores, nitidez y exposición lógicamente la Canon también lo hace en resolución con 1080 frente a los 720 que ofrece la Nikon estos resultados podréis verlos aquí y aquí además resulta que la necesidad de utilizar el foco manual en la Nikon ofrece una cierta vibración lo que resulta bastante difícil de minimizar así que en resultados se lleva un punto la Canon frente a los 0 de la Nikon por lo tanto pese a que la Nikon cuesta 899 euros frente a los 929 euros de la Canon con objetivo básico incluido la primera ronda de vídeos ligeros categoría reflex se lo lleva Canon y ya sabéis que si queréis saber más sobre cámaras de fotografía o cualquier otra cosa que se os ocurra nos podéis visitar en clipset.net tu blog de estilo de vida digital